Saludos alquimistas, que tal están? El día de hoy estamos con Sebastián Chávez con su mazo Dragon Link que quedó segundo en el torneo del día de ayer. Explícanos tu jugada. Voy a empezar con el motor principal, que serían los 3 Rockets Tracer Después el Rockets Synchron El otro Rockets, es un más que nada para Extender con el Efecto de Alfa, para operar la sincronía. Extender, Black Dragon con Alph Serpent, Dragon Weaver Booster Dragonity para activarlo con la magia Almerath para evitar el invocar de Electra Se ha actuado, ya que sacaron al otro monito chico Extender al Galaxy Autorruptes para poder buscar un Rockets cuando falta en la mano El Omni Dragon para buscar al Chaos Dragon Levianir El Red Ice, el Shadow Dragon Chaos Levianir para más que nada botar también de la mano del oponente Ya que se ha actuado con la oscuridad Ya También de Extender para hacer los Link 1 Los Black Metal Dragon Ese es un excelente Starter ese combo, es un One Card Exacto, con el uno empieza muy bien Igual que con 3 Dragon Un Un Safer Sirve mucho Otro Starter Otro Stender que sirve mucho Noctovision Para hacerlo con los Link, ya que se hace robar Acá esta Tech sirve para poder bajar al Calamity, que sería la Carta Thunder Ya Con ella desterrandola con el efecto de Trichula Sin poca especial Y uno puede hacer una sincronía de 9 El Hand Trap, 3 Ads Porque son lo que se necesita en este momento porque todas las cartas buscan Los Gamma Ya, el Pac Gamma Exacto, para poder negar Y ahora las Machias Con las Machias juego 2, 3 Chaos Space, el otro Starter del Mazo Exacto, que es muy buena combinación con los otros Dragones El Booster que se busca con el Link La Lanza de Dragonite para invocar al otro monito chico y hacer el Link Esto es muy bueno para empezar 3 Quick Launch Exacto 3 World Legacy War Dragon para poder revivir a los Dragones Y así seguir haciendo Link Ya Dragon Revive Para poder mandar al Cementerio Por si acaso se destruyen todo Uno puede revivir algo Uno nunca sabe Buen Deck Buen Main Deck Debo decir que yo también soy jugador de Dragon Link Y el Mazo es muy distinto el mío Es la gracia del Dragon Link Que se pueden crear recetas distintas para el mismo objetivo Y juego como con 45 cartas más o menos Dale ¿Cuándo se ve tan grande? Poca Eh... Del Extra D O2 ¡Puy bien! ¡Puy bien! Stryker Dragon Un Junker Y después ¿qué hago? Bajar el otro Pueden bajar el otro Pueden bajar el otro Pueden bajar el otro Pueden bajar el otro ¿Sí? Rómulo ¿Por qué? Para buscar la magia o el campo Un... 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 Una Abomination también para poder ir destruyendo la carta en el campo. Una Pulucha para poder negar, ya que realmente no termine por el campo lleno de negadores. El Calamity para poder basarlo con los modos nivel 9, que serían el Trichula y el Rago Saulo. Con el efecto de él, mando a los Tunders, reenvoco y pago la sincronía de 9, y ahí hago el Exit y tenemos al buen más pesado actualmente. Bueno, de hecho, el Borre, el Borre Saulo, el Link, es una fuerza, le acopla y termina con muchas negaciones. Está bien. Este sería miro. ¿Ese es el Mazo? ¿Alguna palabra que quieras decirnos, Sebastián? Ya te estaba súper bueno el Mazo, pero con la Bally, ahí bajó mucho. ¿Alguna se sirve para jugar? Es un Tier 2 bien potente. Bueno chicos, eso ha sido todo de X-Profile Torneo Poké SOS. Este es del día de ayer. Por favor, espero sus comentarios, denle like, suscríbanse. Si quieren más de este material. Cuídense mucho y hasta luego. Gracias.